Yo me cuento que estamos a tocar. Papá, para. Yo me cuento que no. Dale. Empieza con ustedes a dos. Vamos a contar con... No, no, él es el pie de otro y después tú traes. Dale. No, pero espera que... Te obtienes... Te obtienes... Te obtienes... Ahí te obtienes... Ahí te obtienes... No, 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 no. Sigue el mimo, sigue el mimo, papá. Es que... Oye, no hay como empezar con la jugada vaina. Vamos a empezarlo con lo... Con lo que empezamos ahorita. Papá, para. Papá, para. Papá, para. Papá, para. Papá, para. Papá, para. Oye, mira. Oye, cójala. Nosotros empezamos. Tú empiezas ahí también, papá. Sí. Con el otro. Papá, para. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!